Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos así Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor y apagar su linternita mientras que pasa mi amor Despierta mi bien despierta, mirá que ya amaneció Y a los tócarillos cantan, la luna ya se metió Amapolita adorada, de los llanos desde ti Si no estás enamorada, enamorate de mí Ahora sí señor sereno, le agradezco su favor Ya encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor Despierta mi bien despierta, mirá que ya amaneció Y a los tócarillos cantan, la luna ya se metió Amapolita adorada, de los tócarillos cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo cantaron los gris señores Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito, para entrar por tu ventana Cantarte las mañanitas, acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Con castiles y flores, este día voy a adornar Hoy por ser día de tu Santo, te venimos a cantar Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor Para abrazarte con calor y estrecharte con amor Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón en un cantador Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Aprovechando la ocasión Todos queremos expresar lo que sentimos así a ti Y es cariño de verdad Por ser tu día hay que brindar Con unas copas de licor Que simbolizan a la vez un gran amor Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Por ser tu día hay que brindar Por ser tu día hay de ilusión Con mil regalos para ti Que brille más que nunca el sol Que estés alegre de vivir Y para siempre seas así Que cumplan muchos años más Y nunca dejes de escuchar este cantar Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Feliz cumpleaños en este día 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 Las estrellas se visten de gana Y la luna se llena de encanto Al saber que ahora es día de tu santo Dios bendiga este día con amor Las estrellas, el sol y la luna Y las flores más bellas del campo Hoy celebran el día de tu santo Dios te guarde cien años, mi bien En la linda mañana que nacen Las estrellas se van alejando Con el sol que se acerca alumbrando Y sonriendo te viene a besar Un saludo cordial te traemos En las notas de este alegre canto Que despiertes hoy día de tu santo Entre música y felicidad Que te bese la aurora temprana Y que Dios te depare un edén Al cantarte junto a tu ventana La mañana te canta también Que te cobran de dicha y de flores Que te arruye la felicidad Entre música y tiernos amores Este día te beso cantar Las estrellas es hielo y la luna Y las flores más bellas del campo Hoy celebran el día de tu santo Y se sienten felices por ti Bajo el manto esmaltado del cielo Hoy las aves remontan el vuelo Y se posan frente a tus balcones Para luego cantarte así Que te bese la aurora temprana Y que Dios te depare un edén Al cantarte junto a tu ventana La mañana te canta también Que te cobran de dicha y de flores Que te arrulle la felicidad Entre música y tiernos amores Este día te vengo a cantar Oh madre querida Oh madre adorada Que Dios te bendiga Aquí en tu morada Que Dios te conserve Mil años de vida Feliz y dichosa Oh madre querida Si estás dormidita Escucha este canto Que todos tus hitos Convierten en llanto Tú que por tus hijos Vives implorando En ti madrecita Vivimos pensando Dios bendiga Dios bendiga Madrecita Si estás escuchando Podrás alegrarte Que todos tus hijos Vienen a cantarte Tu nombre es María Y no hay ante darte Se sienten dichosos Al felicitarte Api verde y tú y tú Api verde y tú y tú Api verde y tú 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 Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Se lo deseamos a usted Que sea muy feliz Que sea muy feliz Que sea muy feliz En este día de placer Ya queremos pastel Ya queremos pastel Es un gran tipo mi viejo Que anda solo y esperando Y en la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que el precio con el ciclo Con trampilla y vino atinto Viejo mi querido viejo Ahora ya camina el lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Él tiene los ojos tristes Y una figura salvada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años tristes Yo tengo los años nuevos Mi padre los años viejos El dolor lo lleva adentro El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Y en la tristeza Yo tengo los años tristes Y en la tristeza Y en la tristeza Ahora ya camina el lento Como perdonando el viento Perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Oh, yo, yo soy tu sangre, mi viejo. Escúchame, quinceañera, este paseo sabroso, escúchame, quinceañera, este paseo sabroso. Tu eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso, tu eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso. Ven a bailar, quinceañera, me gusta tu pelo suelto porque te cae a la espalda, pero más tus lindas piernas pones a tu mini palda. Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera, ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera. Y otra vez, pero que sabrosito, Fontana. Escúchame, quinceañera, este paseo sabroso, escúchame, quinceañera, este paseo sabroso. Tu eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso, tu cuerpo es maravilloso, tu cuerpo es maravilloso. Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera, ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera. Eres la chica, de quien yo me enamoré, eres la chica, gogo, por eso te quiero yo. Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera, ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera. Ven a bailar, quinceañera, seguimos al aire. Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera. 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 Ven a bailar, quinceañera Música Las golondrinas que de aquí se van O si en el viento se ha piedra extrañada Buscando abrir, hoy no lo encontrarás Junto a mi pez Hallarás ahí tu nido En donde pueda La estación pasar También yo estoy En la región perdido Oh cielo santo Y sin poder volar Música 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 A ver querida Tu amada peregrina Tu corazón Al millo estrechará Oirás mi canto O tierna golondrina O tierna golondrina Recordaré Mi patria y yo La haré Música 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 Música